Algunos creen que usted le debe disculpas a López María Bobadilla. ¿Quiere comentar algo sobre esa situación? Bueno, López María Bobadilla, cuando yo estuve presidente, le conozco y no sé jamás en mi vida, yo tuve ningún acercado con ella. Al contrario, creo haberle llamado una vez por teléfono a la hora de comer, y por eso le pido disculpas, parece que estaba un poco hora mala, le llamé. Y nada más, pues eso creo que, esa es la disculpa que le pido, que le habré llamado en una hora incorrecta, porque se trataba del gremio. Pero de mi parte, en mi corazón, no existe ninguna, vamos a decir, onda negativa, al contrario, todo es positivo, quisiera acercarme a ella y estrechar nuestra amistad como colega, porque ella es una gran luchadora, una mujer que también tiene sus méritos, así como el tarro. Ella también es una gran concertista de guitarra, representante del Paraguay. Y más bien mi admiración y respeto hacia ella como colega y como persona. Quisiera, quisiera pedirle, si errar es humano muchas veces, si tuve alguna falla, no habrá sido intencional jamás en mi vida. Porque ella dijo que a usted le gritó, no sé. No, 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 eso no creo que, yo no me acuerdo de haberle gritado, sino mi intención, yo le llamé a la hora de comer y estaba nomás, vamos a decir, creo que ella y yo también tenía problemas en acá, donde tenía que, donde estaba en el lugar y yo estaba, y por eso nomás fue un corte, corte enseguida cuando ella ya medio, estaba medio, medio enojadita, estaba más corte, porque yo voy a discutir, no es mi, vamos a decir, no es mi forma de ser, ni mentirlo, pelearme nunca con nadie, jamás me he peleado con nadie, mucho menos con una colega. Al contrario, le quiero, le quiero decir, si, perdonar y errar es humano, ¿verdad? Hasta pedir disculpas, así que por ahí, ella interpretó mal algo, fue por tal vez alguna discusión de interés, gremial nada más, no acuerdo, no fue nada presupuesto, ella es mi querida colega, y la aprecio, y le tengo un buen recuerdo, porque aquel tiempo que estuvo, su padre, luego vinieron a pedir una nota cuando iba a viajar, ella al exterior, yo le he hecho con todo cariño, toda una nota para, como carta de presentación, y le hemos dado su carnet de, como representante de la musica en el Paraguay, y estamos, ella se merece el respeto de todo, y de corazón le invito también, que puede venir este lunes acá a la reunión, que sería la alegría más grande para todos los, el gremio, encontrar un poquito de coincidencia, el aprecio, el cariño, y el respeto entre nosotros, y la amistad por sobre todas las cosas. Gracias.